¡Suscríbete! Al menos 6 videos por semana Durante mucho tiempo se han hecho preguntas en el canal acerca de mi postura respecto a X o Y cosa Algunas preguntas luego resultan interesantes como la siguiente Muchas veces me han preguntado y se me ha pasado comentar ¿Qué importancia tienen para mí las letras en la música, el metal, principalmente lo que yo escucho? Y a veces mi respuesta a cortas no ha sido del todo satisfactoria para muchos de ustedes Porque digo que simple y sencillamente no tienen ninguna importancia para un servidor Pero es absolutamente la verdad Y expongo mi punto de vista del por qué a continuación Las letras de la música generalmente van en torno a tratar de expresar de alguna manera La emoción que está transmitiendo la música Entonces si tú estás hablando de una música extrema en este caso como hablando de death metal O de black metal Pues generalmente van a tender las letras a expresar puntos de vista que parezcan extremos Que sean agresivos Que añadan un punto más acerca de la brutalidad Que tiene la música ya de por sí Para mí Cuando escucho la música La agresión que proyecta es suficiente como para yo Quedar completamente satisfecho Con el punto de vista Artístico que se está dando No necesariamente el escuchar música agresiva El escuchar música violenta te hace a ti una persona violenta No necesariamente el escuchar música que tenga que ver con letras que sean violentas Misóginas Misóginas Hablando de anticristianismo De todo tipo de cosas que ustedes puedan imaginar que van en contra en la sociedad Necesariamente reflejan el punto de vista de un servidor Primero que nada porque pues yo ya estoy muy por encima de ello No necesito yo de la música para expresar mis puntos de vista con respecto a temas sociales No necesito que el grindcore me esté a mí expresando lo que perfectamente conozco acerca de la sociedad actual No necesito del black metal para que me diga a mí sobre cultura, sobre paganismo, sobre sentimiento anticristiano Soy una persona que perfectamente he vivido esas circunstancias a lo largo de mi existencia Y no necesito absolutamente sentirme identificado con lo que se está proyectando Dicho esto puede ser un plus Cuando tú escuchas alguna letra que está muy bien elaborada Tiene una perfecta rima Tiene muy bien seleccionadas las letras Al grado de que de ser prosa pueden pasar incluso a ser poéticas Eso suele llegar a considerarse como un plus Pero para mí la música nunca va a dejar de ser La sensación simple y sencillamente de la organización de sonidos De manera estructurada, matemática, rítmica y melódica Que me lleve a un placer aural No tiene nada que ver lo que se transmita en las letras Por lo menos en mi caso Y es por eso que siempre he dicho que no tiene una importancia para mí Hay gente efectivamente que necesita las letras que le transmitan algo Generalmente es para obtener algún sentido de fortaleza Del cual quizás carezca en su vida Algún sentimiento de poder Y es por eso que se identifican y las sienten tan profundas Y que les dicen que les llegan tanto Pero ese es un sentimiento que va pasando Conforme vas creciendo y vas llegando A una edad más adulta Y los golpes de la vida Las situaciones difíciles que te vas enfrentando a diario Te van llevando por distintos caminos Yo no necesito que Escuchar a Manowar No necesito escuchar a Saxon No necesito escuchar nada de Heavy Metal o Power Metal Para sentir que puedo dar de espadazos Y enfrentarme a los grandes tiranos y enemigos Que la vida me presenta Porque esos me estoy enfrentando a ellos a diario Y me los enfrenté durante muchísimos años Viviendo situaciones muy difíciles Con la salud de la gente que realmente me importa En esta vida Entonces Si es un plus Pero yo creo que esas letras Que a muchos de ustedes les pueden emocionar Deben de ser tomadas de la misma manera Como todos nosotros Apreciamos El séptimo arte por ejemplo No por el hecho de ver una película artística Una película donde se proyecta horror O de terror etc Significa que nosotros vamos a salir a la calle A cometer actos Que sean de la misma naturaleza Yo no siento que Ver una película de guerra Necesariamente significa que yo vaya a querer salir Y ir a comprar un arma y hacerla Entonces todos tendríamos Una influencia externa Absolutamente al 100 Y no seríamos responsables De nuestros actos Entonces de la misma manera es en la música La música te expresa algo Y lo debes de ver simple y sencillamente Como ficción El tomar literalmente las cosas Es lo que lleva a los problemas Que hemos estado viendo A últimas fechas De nuevo con los famosos imitamonos Aunque no le gusten A unos cuantos que les diga yo así A los blackers De estar quemando iglesias Y cometiendo actos vandálicos Y todo eso El black metal Es una forma de arte Que efectivamente tuvo Un origen Que se ha tergiversado Y se ha llevado A situaciones Que son incómodas Y que son realmente De antisocial O sea son antisociales Sus actitudes De muchos de ellos Pero si ustedes se fijan En la mayoría De los músicos Más exitosos O los que sobresalen En la escena del black metal Todos ellos En su vida Han cometido un acto vandálico La mayoría de ellos Tienen sus novias Tienen sus hijos Son re buenos Para los negocios Son re buenos Para cobrar A la hora de quererse presentar Se dedican a estar estudiando Su instrumento A mejorar como músicos Y no utilizan La música Para tratar de señalar Una filosofía ¿Qué tal? ¿Alguna vez ustedes han visto Cometiendo actos vandálicos Al por mayor? La mayoría Estarían en la cárcel ¿Quiénes son los que Realmente han llevado Ciertos actos A niveles realmente Peligrosos O antisociales? Pues aquellos que ya De por sí Traían problemas De antaño No confundamos No confundamos A mí en lo particular Este es un punto de vista Muy muy personal El hecho de apreciar La música extrema No significa Que yo tenga Una actitud Negativa Hacia la vida Que tenga Y una actitud Radical Que tenga yo Que estar Demostrando Que estoy Contra el mundo O que estoy Contra organizaciones Para sentirme Para sentirme Bien El verdadero trabajo Del ser humano Y referirme A esas personas Por lo que son Por gente Que necesita Más Tener Amistades En su vida Tener mejor Una vida Más saludable En todos los aspectos Sobre todo Psicológicamente Que estar Haciendo sus Manifestaciones Que realmente Fuera De Incorporarse Únicamente Al folclor Y al mito No tienen Ningún propósito En esta tierra Punto Y aparte Ya Es todo lo que Tenía yo que decir Al respecto Si usted es De los que disfrutan La música Con todo Y sus letras Muy bien No tengo Ningún problema Si tú eres De los que Quieres Sentirte Muy maldito Por escuchar X o Y Su genero Muy bien Mis aplausos Para ti Pero simple Y sencillamente No vas a ser Parte de un Círculo De amistad Es mío ¿Por qué? Pues porque Normalmente Terminas Manifestando Una personalidad Tóxica Y lo siento Pero es cierto Miren Y lo mismo Pasa para muchas Cosas Por ejemplo Ustedes No sé si Estén familiarizados Con una película Como que se llama Una película Serbia O algo así Es una película Que es un Thriller Psicológico De horror Quién sabe Qué rollo En esa película Se describen Y se Se actúan Cosas que son Realmente Impresionantemente Locas Feas Enfermas Malsanas La puedo Apreciar Como una obra Una obra Cinematográfica De valor Digo No pues Está cabrón En mi vida A mí se me hubiera Ocurrido Recrear 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 Esas escenas Salir Con ese tipo De ideas Crear Ese guión Todo ello Tiene su mérito Artístico Pero sin lugar A dudas Sin Vaya Pero sin Chistarlo El hecho De que yo Vea en eso Una manifestación Artística No significa Que yo quiera Ir y darle La mano Al director Porque Si él fue Capaz De plasmar Artísticamente Eso En una Película Pues Quién sabe Que tiene En la cabecita Mano Yo la verdad Amigos Yo vengo De De una Familia Decente Yo vengo De una Familia Un poquito Más Más Normalita Quién sabe De quién sabe Dónde nació Pero sin Lugar a dudas No me inspira Confianza Alguien Que tiene Esos pensamientos Y tiene semejante Obsesión Para plasmarlo Así Puedo ver Desde lejos Y apreciarlo Como una obra De horror Igual como Puedo apreciar Desde lejos Algo y verlo Como una obra De arte musical Llena de horror Pero si tú Eres de los que Te sales Del ámbito Del simple Y sencillamente Hacer una música Extrema Y quererla Llevar a la realidad Pues la verdad No Por eso es que No me acerco A los artistas No me interesa Tener muchas veces Contactes con ciertos Artistas Qué chingón Está Cannibal Corpse Pero la verdad Por algo Terminó incendiando Pato Brian En su casa ¿No? O sea Qué tan mal Necesitas de tu vida Para estarte causando Daño a ti mismo De esa forma Ese es mi punto de vista Lo siento Sin lugar a dudas Va a venir El que diga Que eres un Poser Eres esto Eres lo otro Ok Y si soy Un poser Señores Soy un poser Pero vivo más contento Y tranquilo Que buena parte De los que me atacan De esa forma Es todo por el día de hoy Nos vemos la próxima Gracias por ver el día de hoy